Bueno, vamos a platicar un poco sobre la fábrica de Los Ángeles. Fue la primer fábrica textil que se construyó en Sonora. Fue una persona de origen español, Manuel Íñigo, hijo de Fernando Íñigo, quien hizo construir esta fábrica en la antigua hacienda de Los Ángeles, localizada en lo que actualmente es el municipio de San Miguel de Orcasitas. Esta fábrica empezó a ser construida en 1838, pero empezó a operar en 1843 y entonces contaba con 50 telares, con los cuales tenía una producción de alrededor de 12.000 piezas de manta. Fue en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX cuando se introdujeron considerables mejoras tecnológicas en esta empresa, en esta industria. Y entonces en este contexto llegaron a trabajar en la fábrica de Los Ángeles muchas personas que venían de otros estados del país. Bueno, la fábrica textil del pueblo de Los Ángeles trabajaba con energía hidráulica, con el agua del río San Miguel. Y bueno, realmente era potente, digamos, para la época. Entonces, gracias a esto empezó a producirse además de manta, lona y mezclilla. Tenía el nombre de Compañía Industrial del Pacífico Sociedad Anónima y es el nombre que tuvo desde principios del siglo XX hasta 1941 cuando desapareció debido a un incendio que se presume fue provocado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!